Estamos en Parque Roca, vemos ahí el estadio en el fondo con Germán Núñez que se acaba de consagrar campeón del gran torneo de cemento 2 en la octava categoría, primer título para él en esta división, venció en la final a Diego Krenz por 1-6, 6-0, 12-10, disputadísimo el super tiebreak. Bueno Germancito, contanos un poco cómo fue el partido. Bueno, al principio arranqué mal, me puse nervioso sin ningún motivo aparente, ya había jugado contra Diego y había sido un partido parejo también, pero sabía cómo jugar, les había jugado por poco, y bueno, me arranqué mal, yo solamente no podía meter devoluciones, me arriesgaba mucho, ya el segundo cambié la táctica, traté de meterla nada más, porque sabía que yo tengo más resistencia que él, soy más rápido, y bueno, y ahí también me regaló un par de puntos y pude ganarlo por 6-0, y ya el super tiebreak, no, ahí era tirar la moneda al aire, los dos estábamos nerviosos. Peleadísimo, porque veníamos de uno que se llevó el cómodo, después lo ganaste vos, muy fácil el segundo, ¿y el tercero? No, el tercero sí, al principio lo mismo, me arriesgué así, sin ningún motivo, y la regalé a algunos, se puso adelante, tuvo dos matchpoints, el 9-8 y el 11-10, pero ahí cuando estaban los dos, ahí la clave fue que justo los dos matchpoints en contra, lo fui a buscar, me la jugué, y él no me, o sea, ataqué y no la metió, y o sea, fui a la red y no pudo pasarme, y después ya también se puso nervioso, tiró algunas, y el matchpoint mío fue un segundo saque así, metiéndolo, y él me lo regaló. De alguna manera te favorecía también que sea un partido largo en cuanto a lo físico, digamos, un calor impresionante, hace 10 grados más ya dentro de la cancha, ¿no? ¿En cemento? Sí, sí, la bebida se calentaba así más, y yo voy a pasar ahí a la cintita por los árboles, no, sí, yo prefiero mucho más, no me gustan los Super Tigres, pero bueno, hay que adaptarse y jugar lo que tú dices después de esto, después de esto, y después de esto, y después de esto. Es lo que hay, digamos, germancito. No, estoy contento también porque mi primer título en octava, ya era hora, porque también algún par de partidos se me escaparon, pero, y también mi primer título en cemento, bueno, espero que vengas más y quiero seguir escalando de categoría. Exactamente, lo que dije en la filmación, novena, octava, grandes triunfos en séptima, me acuerdo de uno, ante el que era en su momento el número uno, de la séptima categoría, acá en cemento, exactamente, así que bueno, germancito, el año que viene, ojalá te encuentre con títulos también en séptima, sexta, ¿por qué no? ¿Quién te dirá? Quisiera que me ascienda, quisiera jugar a Australia y el metro de octava. Ahí está, denuncia, que nadie lo ascienda a Núñez, por favor, aguantémoslo un poco más. No, porque aquí tengo algunos rivales en el Oscar y quiero ganarlos antes de ir. Quiere revancha. Germán, ¿a quién le querés dedicar este campeonato? No, sí, a mi familia también, que hace el esfuerzo, para que yo pueda jugar sin cooperaciones. Bueno, ahora no vinieron, pero bueno, yo voy a llevar la copita a casa y me voy a comprar. Nos despedimos de Parque Roca con el campeón del gran torneo de cemento 2 en la octava categoría, Germán Núñez, felicitaciones, genio. Gracias. Gracias. Gracias.